Está muy difícil, una situación muy difícil a partir de las facturas de gas y de electricidad que vienen llegando, ¿no? A lo mejor, gracias, me da la tranquilidad, chao, me da la tranquilidad de que han retrotraído los aumentos a... El tarifazo lo han retrotraído y bueno, salió con muy buen criterio la cooperativa eléctrica y bueno, con el gas. Yo creo que va a pasar lo mismo, por lo menos esa es la esperanza que tiene de la gente que no la puede pagar, ¿no? Porque evidentemente ayer recorriendo las zonas más marginales de nuestro pueblo, la situación se pone difícil porque hay gente que no alcanza a comer y lo primero que hace la gente es comer y después, buen día, lo primero que hace la gente es comer, ¿viste? Y después, buen día, Daniel, lo primero que hace la gente es comer y después hace la... Después paga la luz, paga el gas y lo último que paga son las tasas municipales que... Y la recaudación se ha decaído considerablemente, ¿no? Estamos preocupados por eso. Hablando un poco de la reacción del vecino ante estas subas, ante estos tarifazos, podríamos decirlo, ¿cómo se lleva el intendente con cada uno de los habitantes de Salto que de seguro al primer lugar donde van a reclamar es el municipio? Bueno, trato de entenderlos, trato de comprenderles y decirles que a lo mejor darle lo que le puede servir o no, darle una palabra de aliento, ¿no? Porque mucho más nosotros con el tema de este tarifazo que hay no podemos hacer. Así que se nos complica a nosotros también, se nos complica notablemente porque incluso estamos muy preocupados por el segundo semestre, que aparentemente iba a ser un semestre de crecimiento, nosotros vemos con mucha preocupación, ojalá Dios ilumine al nuevo gobierno provincial y nacional porque nosotros dependemos de las medidas que tomen ellos, pero a mí me parece que hay un poco de improvisación en todo esto porque da marcha adelante, da marcha atrás y la situación dando marcha adelante y marcha atrás no se puede, no tiene solución. Primero una cosa, después otra. Lo mismo pasó con el aguinaldo, primero iba a estar el centro de ganancias, ahora va a estar con ganancias que va a ser modificada una vez que lo voté el Congreso, pero es todo... Me parece que hay improvisaciones en determinados sectores del gobierno nacional que mucho preocupan al gobierno provincial y mucho preocupan al gobierno municipal, ¿no?